Cuando te veo es una poesía hecha canción, es una canción muy descriptiva que cuenta o que narra lo que uno siente cuando ve a esa persona que le despierta sentimientos bonitos. Es el primer sencillo del álbum, es una forma muy especial de arrancar con toda la historia de este disco, el mismo, y me gusta mucho porque muestra un Choquip Town que la gente no está acostumbrado a ver y a nosotros nos gusta mucho sorprender y dejarnos llevar por lo que sentimos y lo que estábamos sintiendo en el momento era hacer una canción de ese corte que hablara de amor y que pudiera reflejar lo que es Choquip Town en la música y lo que también nosotros pensamos como personas y lo que sentimos. Tenemos un tema que se llama Desde el día en que te fuiste, es una balada digamos bien, yo diría que bien power rock, ahí en su esencia, obviamente le metimos marimba, tambora, ahí re volante, cosas que son típicos en el sonido de Choquip Town. Es una canción que en nuestra carrera, casi más de 15 años trabajando, es la primera canción que es, en vez de hablar del amor o de la fiesta o lo que sea, habla del desamor, una persona que perdió a un ser querido y que por la distancia finalmente no se pudieron comunicar nuevamente. Digamos que va a calar muy bien en nuestro público porque ahí le estamos dando algo totalmente diferente a lo que habían escuchado de Choquip Town antes. Bueno, Ritmo Violento es una canción que suena bastante, suena bastante rude. El nombre no tiene que ver nada con la violencia de nuestra región, siempre cuando nos vamos a referir que algo está bueno, que algo está pasado de bacano, pasado de chévere, lo denominamos violento, porque no somos violentos, no hacemos apología a la violencia, somos tranquilos, somos pacíficos. Bueno, Ritmo Violento es una canción que musicalmente está aportando muchísimo y está dándole al público, dándole a esa persona que escucha nuestra música esa raíz de Choquip Town. Es de las canciones que desde el primer compás hasta el último compás suena, la esencia suena, la raíz de Choquip Town y está compuesta básicamente con muchos ritmos tradicionales de la Costa Pacífica. Tenemos una raza llamada Sabor, una canción que es bien especial porque es la primera vez que en un álbum nuestro usamos el clarinete. Somos de un pueblo donde hay mucho clarinete, pero la prueba de que no queríamos hacer las cosas a la prisa, nunca antes en diferentes álbumes habíamos utilizado el clarinete, en este sí, es una canción que se hizo después de que el álbum ya estaba cerrado, en primera instancia teníamos diez tracks y después quisimos meter tres más y queríamos meter este, una canción que describe que somos una raza llena de sabor, que no tiene nada que ver con el color de piel, ni en el estatus socioeconómico, ni en la clase, ni nada de eso, sino en general somos un gran combo lleno de sabor, así como nuestro fan base que se llama Choquip Nation. El arriendo es una canción muy divertida con un ritmo, no sé bien qué es, pero se asemeja mucho al sonido de la champeta, tiene trap, estamos rapeando, cantando, nombrando, no sé, hablamos del biche que es una bebida típica del chocó y también es una historia bastante cómica porque es la situación de una persona que no va a pagar el arriendo y que prefiere no pagar el arriendo e irse de rumba, o sea la plata que iba a gastar pagando el arriendo no la va a pagar, más bien se queda en la calle, vive en la calle y se va de rumba, me encanta, yo creo que en vivo va a ser la locura. El mismo, bueno esta es una canción que me encanta personalmente, una canción que musicalmente está proponiendo muchísimas cosas, sus arreglos, los arreglos del viento, como que me lleva un poquitico a hacer rock and roll y a hacer swing de esa época y en la letra estamos relatando algo que vivimos bastante y es que siempre que pasa alguna cosa o que hay algún problema por el color o por tu raza siempre vas a ser el que va a llevar el bulto, entonces tocamos algo como que si se cae algo en un restaurante y hay algún problema, voltean y siempre miran al prieto, al negro y siempre le echan la culpa al mismo, entonces eso es, estamos contando una letra bien fuerte, pero cuando lo vas a escuchar vas a tener una atmósfera sonora muy interesante, creo que esa va a ser de las canciones que va a gustar muchísimo, el mismo, puro flow, choquita. Tenemos un track que se llama Fiesta Animal de Animal Party, es un tema que como la música de Choquitán digamos es bien orientado al sonido del danzo o el ragamuff en la música jamaiquina, con elementos de la música tradicional nuestra y digamos que habla de la rumba, pero en esta ocasión digamos que habla de la rumba de una forma un poco más atrevida dentro de elementos nuevos que conseguimos en esta canción está que tenemos a Notch, un invitado él es de los pocos intérpretes que puede cantar en español, en inglés y en criollo jamaiquino con un acento bien al reggae o al dancehall y fue una canción que escribimos a menos dos grados centígrados en una ciudad de Nueva York que grabamos una parte en Jersey, otra parte en Miami, eso mejor dicho dimos lora con ese tema pero a la final quedó una canción bien rumbera y que digamos le va a gustar mucho a todos los seguidores de Choquitán. Bueno, nadie dijo es una canción que empezamos a hacerla muy experimental es la primera vez que llevamos la chirimía y la vaciamos completamente en la música electrónica y hablándote de música electrónica es ya hablándote más del dance y de la clave del bombo siempre en negra Bueno, fue un reto, fue un total reto porque poner todo esto tradicional en todo este sonido moderno y con todos estos sintetizadores y con toda esta cadencia de la música electrónica fue algo de orgullo y fue algo muy bonito para nosotros Chequénselo, nadie dijo, mucho sonido, Choquitán Nadie nos quita lo bailado, es uno de los últimos temas que entró al álbum habíamos hecho inicialmente 10 y después decidimos hacer 3 más realmente como por petición de la gente de nuestro equipo que querían escuchar más canciones y es una letra divertidísima con un ritmo muy característico de Choquitán y habla de, o sea, describe varios momentos y lo que más me gusta es que la frase es una frase que utiliza todo el mundo y que pueden entrar en cualquier contexto Nadie nos quita lo bailando Tenemos una canción que se llama No te espero más No te espero más Es inspirada casi que en una frase de Cuco Valoy que dice Usted fuiste para Nueva York con tu visa de paseo en Juliana Entonces el tipo casi que yo Evocamos el momento en que el man la está esperando todavía que vuelva ella a Nueva York Pues hicimos una canción que como que si esta persona se revelara dijera no te espero más Y montamos una canción bien rumbera con acordeones Bien rumbera, bien discotequera Como es característica de la música nuestra Y bueno, nos ha gustado mucho En un principio pensamos que no iba a estar en el álbum Pero nuestra hija particularmente, Saba Que es la hija de Goyo y Mía Pues siempre que se la poníamos la disfrutaba Y cuando la parábamos se ponía a llorar Entonces nosotros dijimos pues eso debe ser un mensaje divino Entonces vamos a dejar la canción en el disco Y aquí está en el mismo Bueno, Nuki es una canción muy bonita Que viene en nuestro álbum mismo Es una canción que relata una historia de dos personas de pueblo Que se conocen en la ciudad Y ahí se teje como muchísimo amor Quise crear en esta canción muchas atmósferas sonoras Que nos llevaran directamente a la chirimía tradicional Si se puede analizar eso es La marimba ornando por todos los rincones la canción Y la musicalidad es completamente Como lo vemos en el Chocó Que es la tan llamada triada de la chirimía Bueno, hay muchas anécdotas en esta canción Una de esas es que ya después de la canción escrita Coincidió que era casi como la historia De mi relación con mi pareja Y coincidió que ella es de Nuki también Entonces fue como algo bonito ahí que se alinearon esas cosas Y chévere, espero que se lo disfruten Tenemos salsa y choque Salsa y choque es un fenómeno que Desde el momento en que nuestra selección llegó al mundial Con los goles que anotaban, la forma en que bailaban Digamos que se fue posicionando Tuvimos la experiencia de subirnos a varios aviones En ese periodo de tiempo Mientras hacíamos el disco Y muchos extranjeros decimos Ah, mira esto que se hace choque, se hace choque Y dijimos, ¿por qué no hacemos una canción Al estilo de Choquirtan con marimba Y con muchos elementos del pacífico? Pero bien enfocado a la salsa O a la salsa urbana como se conoce también Hicimos una canción En el coro va straight, digamos Va directo al nombre del género Por llamarlo así Salsa y choque La canción dice así que dime lo que quieres Salsa y choque Invitamos a Ñejo Que es un gran intérprete puertorriqueño Del sonido urbano También salsero Le gusta mucho este sonido Y bueno Queríamos como un poco dar un espaldarazo A este movimiento Que se origina en el pacífico colombiano Como por las zonas de Tumaco Y vino abriendo ese paso Digamos no solo en Colombia Sino también en el mundo Con una fusión de música del pacífico Música urbana Y salsa Salsa y choque Tú es una canción que viene en el álbum El mismo Es una de las canciones donde Slow muestra mucho lo que es él Y de qué está hecho Generalmente los fans no están acostumbrados A escuchar a Slow cantando tanto En una canción Y me parece que se van a sorprender mucho Y van a empezar a conocer Todo el potencial de Slow Nadie igual que tú Y de qué está hecho Y de qué está hecho